La abuelo. Ahí está. Está bien por José. Ok. 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 Vamos a viajar, ¿por qué no? Alba, ponte el medio Vale, espérame un segundo Alba, Luis Tengo que arreglar Espérate Si, venga Tengo que arreglar Tengo que arreglar Tengo que arreglar La primera que te encuentras es a la izquierda Esta, esta, esta Esta no es la negra No, las negras están en el otro lado Venga, voy Se le trae y pone ¡Qué librada hay! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Parece que están puestas a posta ¿Qué te ha pasado? ¿La ida? Sí, yo he equivocado ¿ nitrogeno? No, voy bien ¿Qué te ha pasado? Para eso estoy golpeando Sí, está uno para hacer el paso, no me jodas, ¿está bien que no le tiraste? 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 ¿está bien? ¿está bien que no le tiraste? 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 ¿está bien que no le tiraste?